¡Vaya tremendo episodio! Si el 1071 fue bastante épico presentándonos la nueva transformación de Luffy, pues el 1072 lo ha superado completamente. Creo que no hay palabras para describir lo impresionante que ha sido el tan aclamado Yard 5 de Luffy para este episodio. El capítulo 1072 emitido el día de hoy concluyó de la manera más épica posible, siendo también la continuación épica de la batalla final entre Luffy y Kaido. Y como ya es habitual en el canal, vamos con el adelanto del próximo episodio. Previamente descubrimos que la Gomu Gomu no Mi es una fruta del diablo mítica de Soan, llamada originalmente Hito Hito no Mi, modelo Nika. Esta fruta del diablo le da unas propiedades de goma en combate solo limitadas a la imaginación del usuario. Los ancianos del Gorosei que pensaban que Luffy había sido derrotado, desvelaron también que durante 800 años desde la fundación del gobierno mundial, han estado tratando de obtener la fruta Gomu Gomu no Mi. Luffy sería la encarnación del guerrero de la liberación y su despertar fortalece exponencialmente su cuerpo de goma, lo cual le otorga más libertad a niveles divinos, lo que hace que declaren también que su fruta del diablo sea la cosa más ridícula y poderosa del mundo. Y ahora para el episodio 1073, mientras Luffy continúa luchando contra Kaido, el fuego dentro de Onigashima continúa creciendo fuera de control, poniendo a la alianza y a los demás personajes en grave peligro. A pesar de muchos esfuerzos de los Mugiwara, el fuego sería bastante poderoso para que lo vayan manejando. Sin embargo, veríamos como Raizo con la ayuda de Jinbe pone en práctica un plan, desvelando que ha utilizado un jutsu para almacenar agua que obtuvo de su nisha con la intención de apagar los incendios en todo Onigashima. Mientras tanto, Momonosuke se sorprendería cuando Yamato le advierte que dado que Kaido está comenzando a llegar a su límite, las nubes de llamas que sostienen a Onigashima en el cielo, no durarán mucho más. Por ende, necesita producir sus propias nubes de llamas cuanto antes. O de lo contrario, Onigashima se estrellará con la capital de las flores. Por otra parte, Luffy reflexionaría sobre cómo llamará su último ataque mientras Kaido se recupera, justo cuando su nisha recuerda lo familiar que se siente el latido del corazón de Luffy. Mientras que Luffy proclama su nombre y se declara también el hombre que lo superará y se convertirá en el rey de los piratas. Veríamos también algunas complicaciones con respecto a los otros nakamas. Todos tratan desesperadamente de escapar del fuego de Onigashima, mientras Chopper se reúne con Nami, quien le diría que no puede encontrar al resto de la tripulación. Y ya con el fuego gigante, no pueden ir a ninguna parte, ni siquiera Zeus puede apagar el incendio. Asimismo, varios gifters renegados están atrapados en el interior del castillo del sótano y en el primer piso veríamos también cómo Beppo se ha desmayado por el calor, lo que hace que su tripulación lo tenga que llevar. Por otra parte, Brook, Robin y varios otros samuráis estarían atrapados en el sótano, mientras que Sanji intentaría ayudar a las geishas. Volviendo con Yamato y Momonosuke, este último está en estado de shock, ya que Kaido está llegando a su límite y no podrá sostener sus nubes de llamas por mucho más tiempo, lo que significa que Momonosuke tendrá que producir sus propias nubes de llamas. Mientras menciona ello, veríamos a Luffy agarrando un rayo preparándose para derribarlo sobre Kaido, y Kaido lo alenta a atacar, generando una gran emoción de batalla. Y bueno, estos serían algunos eventos que veremos próximamente en el capítulo 1073. Claro está que One Piece está en su mejor momento, tanto en el anime, manga y el live action que mantienen a los fans de la serie bastante motivados. Y ahora por último vamos con un pequeño resumen del capítulo 1072 estrenado el día de hoy. Con su batalla ahora reanudada, Kaido afirma que estaba seguro de que Luffy había muerto, a lo que este último también está de acuerdo. Sin embargo, veremos a Luffy todo alegre rebotando en el suelo repetidamente. Kaido en su forma de dragón cierra la boca de golpe alrededor de Luffy, quien intentaría mantener también la boca del dragón abierta pero se lo traga rápidamente. En consecuencia, Luffy rebotaría dentro de Kaido para más adelante expandirse con la Gomu Gomu no Mi, técnica que termina sorprendiendo también bastante a Yamato y Momonosuke. Kaido se enfurecería por la reacción de su cuerpo ante la técnica de Luffy, mencionando también que él no está hecho de goma como Luffy, sufriendo las consecuencias por dicha expansión. Y estando dentro de Kaido, Luffy puede ver también la luz filtrándose a través de los ojos del personaje. Luffy luego reaparece con una forma gigante a la que llama la Gomu Gomu gigante, con la cual termina cayendo por encima de Kaido, sorprendiéndolo tanto a él como a Yamato y Momonosuke. Ambos se sorprenderían por la nueva apariencia de Luffy, especialmente por su tamaño gigante y se preguntan si de verdad terminaría siendo Luffy. El capítulo estaría lleno de combates con este estilo contra Kaido, demostrando de esta manera lo que decía el título sobre el poder ridículo de Luffy. Más adelante Luffy admite que está completamente agotado, lo que lleva a Kaido a preguntarse quién es Luffy. Confundido obviamente sobre el giro de 180 grados que acaba de pasar con su batalla. Luffy admite a Kaido que se estaba muriendo antes y que la pelea le está pasando bastante factura. Kaido le ofrecería algún tipo de consuelo diciendo que se contarán historias sobre esta gran batalla, pero a Luffy no le importa aquello. Luffy volvería a la normalidad, Yamato mencionaría que el cabello blanco y la ropa de Luffy lo harían bastante irreconocible. Por otra parte Momonosuke estaría más preocupado de que la voz de Luffy comience a desvanecerse rápidamente una vez más. Pero Luffy logra ponerse de pie de nuevo, declarando que no ha terminado todavía. Piensa en todas las personas que lo han ayudado en su largo camino y se han sacrificado por esta causa contra Kaido. Kaido le advertiría que ahora sí morirá, pero Luffy niega tener miedo de ello. Y bueno, estos serían algunos eventos que estaríamos viendo próximamente. Kaido y Luffy continuarían su batalla ya que Luffy ha despertado su fruta del diablo. El poder de Luffy y Aros 5 es completamente ridículo en el buen sentido de la palabra y Kaido finalmente se prepara y admite que está contento de que Luffy todavía se encuentre con vida, preparándose así para la batalla más importante de Wano. Gracias. 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 Gracias.